El almacén Gourmet cerró sus puertas después de casi 5 años de estar abiertos, dado lo que todos sabemos, las cargas sociales, los impuestos, la luz y la poca rentabilidad que hoy tiene el sector, tanto la gastronomía como la hotelería. Muchos sectores están pasando por el mismo problema. Ya no empieza a ser negocio, sino que empezaba a trabajar a pérdidas. Estuvimos un año y medio aguantando la situación, ya se venía aguantando de antes, pero esta vez ya no pudimos más y tuvimos que cerrar el almacén. Tanto las lluvias del interior como nosotros también las tuvimos en enero, un mes que iba a ser fuerte desde enero que viene pegándonos bastante duro por el hecho de que la gente cuando llueve ya no sale, el productor ya lo que es rúcula y todo lo que sea de hoja tampoco sale y es como que todo se va encareciendo. Así que es como que el clima tiene una ayuda a esta gran crisis económica que estamos viviendo en el sentido de no acompañar, digamos, a este rubro, ¿no es cierto? Ya uno va preguntando entre grupos de amigos y ya no salís dos veces al mes, sino que salís una y ya empezás a juntarte en tu casa y el gasto va muy ligado a, digamos, a cuando uno está bien, cuando uno tiene plata en el bolsillo puede salir a darse un gusto. Obviamente ya no compras ropa, ya no compras comida, ya dejás de salir al cine y lo vemos cuando salimos los fines de semana. Antes teníamos jueves, viernes y sábado y ahora solamente es sábado lo que los restaurantes y los bares que tienen resistencia, que tiene el Chaco, están empezando a resentirse y más ahora que viene el frío, ¿no? La verdad que la última reunión que tuvimos fue con el secretario general, con Roberto Acosta, que nos abrió las puertas, digamos, y nos escuchó al sector más que nada por el sentido de lo que son los impuestos, obviamente lo que todos sabemos cuando nos llega la luz, estábamos pagando lo mismo de luz que de alquiler, así que en ese sentido es grato, ¿no?, tener las puertas abiertas y el diálogo directo para poder juntos, porque ellos también ven, digamos, lo único que hacemos es cerrar locales, tanto las heladerías como los hoteles y como los restaurantes, cerrar locales y no tener gente empleada, ¿no es cierto?, no tener salarios. Bueno, el almacén gourmet, sí, vamos, es como que se poda el árbol, guardamos la semilla para que en otra ocasión volvamos a abrir las puertas, es algo que nos gusta hacer, digamos, pero en estos momentos no se puede dar, pero sí, dentro de muy poquito vamos a ver si podemos abrir algo de roticería y, bueno, mucha gente nos llama y nos pregunta, ¿y dónde voy a volver a comer las empanadas?, o sea, ¿y dónde voy a volver a comer las pizzas? Así que desde ese lado es la retribución que recibimos de nuestros clientes, de nuestros amigos, para poder nuevamente buscar la forma de abrir y poder dar nuevamente ese servicio, ¿no es cierto? Cuando se cierra un local, se cierra un proyecto, se cierran sueños y, bueno, queda gente que ya es parte de la familia, una pyme, es como una familia, nos vemos todos los días y, bueno, fuimos más o menos viendo la forma de poder cerrar bien las puertas del almacén.